Si las minas también cuentan, güey. Lo rentaba si a la hora lo regresaba. Yo me acuerdo que este juego lo llegué a rentar. Pero no recuerdo que me desagradara. Siempre me ha gustado resolver acertijos, puzles. No, 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 no. Sí, güey, también hay que reventar las minas. Entonces, ¿cómo me arrepiento la mina que está ahí ya? No, 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 no. Player 1, get ready. ¿Qué dirías acción, la vieja confiable? Sí, pues lo normal, güey. Casi nadie le gusta pensar. A mí sí me... O sea, sí me acuerdo... Tengo buenos recuerdos del peguillo, güey. Obviamente no me acordaba de la canción culera esta, güey. Del get ready. El Batman. ¿Cómo me revientas a mí, nada? ¿Está listo? 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 ¿De qué me sirve hacer esto más largo? ¿Qué pasa si el revientor está aquí? Pues ya, ya veremos en otra ocasión Este goto Sky No sé cómo pasar este Ya nos atoramos Mejor que Zelda Link to the Past Esto está igual, o sea, no hay ninguna diferencia Oye, ¿no está la bola? Eh, ¿por qué no se reventaron estas? Ready, ready, ready El gran mojón azul A mí me gusta los de pensar Pero en esa época no te explicaba nada del juego Y reza que al menos esté en inglés Pero es así ¿Qué pasa esa chingadera? Bueno, yo también quisiera, güey, pero no sé cómo pasar este nivel Y son como 130 niveles, güey, así que Bueno, eso me dijeron, güey, no sé si me estaban trolleando O si en realidad eran 130 ¿Qué pasa si el revientor? ¿Qué pasa si el revientor? ¿Qué pasa si el revientor? ¿Qué no está...? ¿Algo no estoy viendo? ¿Qué pedo, güey? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No hay quien contenga la bomba esa grande, pero ya agarró forma, ya agarró forma. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Mira creo yo. Que nada más es de reventar esto. Pasarnos para acabar. Y aquí. Era reventar este. Pazarnos para acá. pero hay que hacerlo de acá abajo pero eso tendría que ser lo último no llámame llámame porque no voy a tener donde parar vamos a ver vamos a ver creo que llámame, no importa que haga porque aquí puedo irme o sea, la única forma de llegar acá abajo es haciendo esto entonces si rompo esto podría regresar para acá y luego romperlo de arriba ah, sí, 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 sale, sí, sale pasé, pasé, pasé , pasé, pasé S.J.Z.F. 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 La primera. A ver. El de arriba. S.J.Z.F. Ya te murió la canción, está en la verga, güey. Derecha. bueno ahora hay que ver qué hacen estas mierdas qué hizo está la bombota o sea que no queremos se quita la bombota ya no me la regresó ah mira entonces ahora podría ser podría ser esto y tronar diría que pero esto ya no salgo de todos modos porque está roto eso o sea que eso podría ser lo último maybe la primera no la actives porque quita la bombota aquella y no creo que me convenga quitar la bombota entonces esto según yo es lo último esto qué hace qué pasó pareció algo y esto qué hace pone otra palanca entonces dejamos eso así dejamos esto prendido y dejamos esto prendido ahora vamos para acá ahora este no se destruye activamos esta palanca tenemos otro carrito qué pasa si me voy a aplastar esto este este es el de mío este es el de mío y esto aquí hijo de puta ah entonces pero podemos usar el carrito ahí como vamos a romper las bombas de acá abajo y luego esta mala guitarra no la pone a ningún otro lado ni nada vamos a suponer que hay que dejarla y y apendejo es este y luego agarramos el carrito este reventamos esto activamos esto vamos para acá para acá reventamos esta no pasa nada no sé si ocupamos tener la bomba no vamos a salir we ah entonces esta bien que tenemos que quitar la bomba para poder estar haciendo esto porque si hubiera estado la bomba grande hubiera reventado esta bombita y esa bombita quita el switch a ver este pinche goti we ya 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Goti! ¡Eh! ¿A poco no traen esa bomba? ¿Cómo va a hacer con ese entonces? Vea por qué apareció otra bomba Vaya Era este, ¿no? Ahí está, ahí está ¿Cuál era la derecha, no? No, arriba ¡Chinga! Pero puse la bombita No, arriba No, arriba Rápido, rápido Que se acaba el tiempo, güey ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡Un ASSI! ¡Un ASSI! ¡Un ASSI! ¡Suscríbete! 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 Carrito rojo. Carrito rojo, sí, traen a bombas. Listo. Tririririririni. Get ready. Player one. Get ready. Si se pasaron de verde. La clave está allá en la pequeña que está allá arriba Y la mediana Get ready Lo que pasa es que tengo que hacer como una fila, ¿no? No, 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 no No, 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 no No, 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 no Pero hay una bomba Me imagino que el pedo va a ser encontrar el camino, ¿no? A ver, ese no entonces sí he hecho entonces es abajo derecha abajo derecha aquí tuve que ser derecha o abajo abajo en la derecha abajo derecha derecha no hay otra más que ésta no hay otra más que ésta es difícil agua agüita Hay unas palancas ahí Vamos a ver ¿Qué hacen primero antes de Reventar bombas? Ah, Epe Ah, puedes pasar por abajo Verdad, esa madre Hubiera intentado eso Cambia el tamaño de esa bomba Ok Ocupo que esté mediana Para que pueda romperla de acá Ah, ya se lo haces chiquitina, güey Entonces, no, esta también es chiquirrina Chiquiringa Ay, nos hizo para arriba, güey Ay, mamadas Quiero romper la bolita, güey Bien entretenido y que va a estar en la speedrun de esta madre Niña, hay que tenerla así Nunca falta el loco que sí juega este tipo de cosas El pambazo El bombas locas Gracias por el Raipan Bienvenidos, güey Ya anda igual de bomba loca, ya sale No rompiste la boli, pero sí se rompieron la cabecita Qué heredadraguito Son bombitas Player one Get ready Vamos a hacer esto Primero Venga, sumare Ah, si pasé por abajo, güey Igual niña que pueda pasar por abajo Igual, igual, igual Vamos a matar primero a este Y aquí matamos la bolita, ¿no? De hecho Para chingar a su madre Están poniendo mal Ah, F Ya no puedo pasar El Orange Bien ready, güey Bien ready Bien, ahora esta noche jugamos Empezamos a jugar una campaña Del Arkham Horror El juego de cartas, güey Nos quedamos en el acto 2, güey Muy chidito, güey Get ready I was just twisting and they I was the middle of it All the matter Player 1, get ready. Estuvo presa, güey. Presilla, presilla. Ah, ya perdí, ¿verdad? Es que tengo que ir primero para abajo, güey. Primero tengo que activar los de estos. Player 1, get ready. Get ready. Get ready. Los primeros hay que pasar para abajo. No, ya mamaste. Qué mamada, güey. Ok, rápido, rápido, rápido. Esa arma, pero hay que ir rápido. Player 1, get ready. Bombiña. Ah. Ah, perro. Que le escapes. Ahora sí. Y acá. Pero matamos a la güey a esa, no. Ahorita que le pase, mejor. Ready. 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 Ahí está. Ahí está. Ready. Get ready. Bueno, este es el 148. Y luego el 149, se supone que es uno de Tormek, pero no ha venido el vato. Player 1, get ready. Si no es ese, sería el 100, el bazooka blitzkrieff, el que sigue. Y el 150, pues nos lo brincamos porque ese fue el Mario Kart, porque lo adelantamos. Vamos. Ah, ahí va avanzando la pinche lista, pedorra, güey. A ver. Hay una bomba de esas, de las bombas wifi. Ya está ahí. No, pues vete a la verga. ¿Qué hizo, güey? Ah, no, pues sí. Ah, quita el portal. Ya ni aparece. Sí, había un portal, ¿no? Vamos a romper esto. A ver si no se ocupaba. Ahora... No hay forma de acomodar esto para romperlo. No, pero aquella bomba se rompía por wifi. Ah. F. ¿Esto qué hizo, güey? Ah, pues ya perdimos. El fenomenoide... El fenomenoide RPGs. Qué pedo, güey. Player 1, get ready. Qué pedo. Qué pedo. Qué pica el hack. Pero lo quité. Ya no lo pude volver a poner, güey. Déjamela agarró. ¿Dónde me lleva? Uy. Entonces no sirve de nada Ya no me puedo ni regresar Ni nada De hecho ya perdí Menos que ¿Qué hizo? Se me hace que tengo que activar la palanca que hay Y luego venir a activar esta palanca Estás editando unos videos de Twitch Clips Y en el room del canal lo traiga Ah, la edición es ¿A poco tienes canal de Tutu? Bueno, bueno Pero quitamos esto No lo sabía No me han ido medio huevado Mañana voy Ready, ready Ready, ready A unas bonitas Ready, ready Ready ¿Qué malgazas esto, güey? ¿Qué malgazas esto, güey? No me ha mandado No, no me ha mandado Tengo tres meses para reportar bueno para la frisa fenomen en place suscrito para Ah, es como y me dio de bajón, güey. A la jugabas va en Riancio Verguachos. Ready, 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 ready. Entiendo de este pinche murero, güey. No sé cómo pasar para abajo. Mira, esto tengo que activarlo sí o sí. Activamos este. Y desaparece. Si lo volvemos a activar, ya no aparece siquiera. Entonces. La palanca, esa lo que hace es desaparecer la otra palanca. Ah, esto no lo había visto, güey. Entonces, espérate con este. Ok. Hay que reventar la mina, sí. Ok, ahora sí puedo pasar para allá abajo. Ok. Ahí está. No sé de qué hizo, pero de seguro fue. No sé. Segunda asta. Es inacayuzil. Sí. Slow Raina. Ahí está la bombita, una bombita wifi Ajá No voy a pisar eso, porque si me pasa para el otro lado, ya perdí, aquí ya la hice, no puedo hacer nada más Mira, con esta bomba, tornamos aquella de abajo Ya nada más quedan estas tres de acá, esta nada más es de acomodar esto aquí, ya nada más reventarlas Gameplays Sí, yo quiero empezar a subir contenido de juegos de cartas, wey, mágicos, mamás, así Como juego mucho, wey, voy a ver si... Voy a ver si hago, ahora que estamos jugando la campaña esta, wey Voy a ver si le hago acá una edición, wey, si me animo, wey, porque tampoco me gusta mucho editar Mira, todas aquellas están conectadas Todas Estas están conectadas también Estas están conectadas más o menos Estas están bien . Y luego Con esta no hay pedo si la reventamos Aquí hay que reventar Esta Y aquí esta ¡Ajale! ¿Qué faltó? ¡Ah! Y había más camino No hay nada Así que eran todas las ¡Ready! 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 ¡Gracias por favor! ¡Ajale! ¡Gracias por favor! ¡Fuera! 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 otra vez lo mismo la buena por arriba esta da igual no sigue esta aquí es donde hay que ver ¿por dónde podemos pasar? ya vi por las bombas pues aquí ya nada más no hay que romper esto es hasta el último ¿cómo voy a romper la de abajo? todavía hay más camino ¿verdad? esta es de a huevo y aquí ya podemos romper esta jaja jaja jajaja jajaja ready? 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 1, se prepara 1, se puso una mina del lado derecho es como que para poder pasar para que reviente la otra ok, eso está bien no, no no ah, salve, salvado con eso puedo reventar una mina que podría ser la que está hasta abajo que de hecho se me hace que esa es la cuestión se alcanza antes de que me mate la wea no, no, no ah, no se cae wea eso mismo me va a pasar a mi, no por acá bueno, mira esa palanca si hay que activarla a ver, vamos a ver veamos esto veamos esto veamos esto según yo con hacer esto se revienta todo eso si, si, si si, si ahora podríamos tratar de reventar aquí algo no, es que ahí y para poder activar esa madre esa palanca necesito reventar esa mina que está abajo y entonces no puedo reventar esa bomba porque luego no va a poder pasar con el carrito tendría que dar toda la vuelta no, pero luego con el carrito tendría que dar toda la vuelta y y está bien j frente entre que em ah salvado activamos esto que puso un hielito ahí como para qué qué me sirve pues según yo ya lo hice nada más hay que matar a la pelota para no de hecho ni es necesario pero hay que esperar a que regrese según yo ya lo hice, hay que esperar a que regrese la bola nada más Todavía te meten presión, ¿o no? Que te muevas ¿Qué pedo? ¿Se quedó ahí abajo o qué? Parece que se quedó ahí abajo, ¿eh? Sí, se quedó ahí abajo Está bien, mi pedo Me called from me Ready Ready ¡Ready! 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 ¡Clear, 1! ¡Get ready! ¡Ready! ¿Qué es ahí? ¿Cuántas bombitas wifi hay? ¡Venga, que tan grande está el lugar! ¡Venga, que tan grande está el lugar! ¡Ready! 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 Te puedes mover bien, ¿no? Te puedes rompiendo de uno en uno Creo que sí ¡Venga! ¡Papá! ¡Venga! Te heí! ¡Venga! ¡Suscríbete! 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 ¿Para qué es aquella madre? ¿Hay más? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Es una trampa. Entonces... No hay carritos. Esto estaba bien. Esto va bien. Solo hay que quitar esta para que no haga reviente. Este nos lleva allá arriba. Este nos lleva de regreso. O sea, que quería la única forma de hacer esto, güey. Porque no, yo no voy a poder romper esa. A ver... Es un supuesto. Una suposición. Un supositorio. Vamos a ver que hay que... A dónde nos llevan los otros. Que pero no puedo pasar. ¡Suscríbete! ¡No, no, no! Ok, creo que ya lo tengo. Hoy esperemos que está grande. Ese estaba grande. ¿Qué? Entonces... Puede ser... Tiene que ser así a huevo. Ok, nice. ¿Qué? 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 Ah, pero me va a faltar aquella, wey. lenestateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateate Get ready ready re 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 ready Noooo we si eso Ah p***o cual de mi we Hey gracias por el list we Get ready get ready King gala madre Get ready Si ya la habia hecho we Bueno no no esta tan libre Ok jajaja nada we no we Me gusta echarle la culpa a gente inocente Ups Sigh Player one get ready 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Por qué reventó tanto ahorita, güey? Tiene que ser mediano, güey. Tiene que ser mediano. Tiene que ser mediano, güey. Tiene que ser mediano, güey. Tiene que ser mediano. Tiene que ser mediano para que sientas en el futuro. Aquí está, güey. Tiene que ser mediano, güey. Tiene que ser mediano, güey. lo vea chiquillo en el este lo quita la pausa inmediatamente le pico en ella ay que pendejo lo puse chiquillo ay que pendejo esto es mediano y lo agarre chiquito y todo wey hasta estaba pensando a esta chiquita esta chiquito y 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 ahora el perro a la primera en salida está también pasaba a tener carritos o algo así ah Pues entonces tiene que ser mover una de estas palanquitas. No, ya perdí, ¿verdad? A ver, no. Pues sí. Dependiendo de que salga aquí. No, no he perdido. ¡Suscríbete al canal! Esa es la de los batletovas cuando vas en los biches, así de ladito, güey, comando pinos y la erga. Ah, me encanta que haya tanta pinche palanca, güey. ¡Ay! Ah, pero creo que ya perdí. Ah, me ha nacido vivo. Pedí algo. No hay con qué conectar eso, ¿verdad? O sea, nada más reventarlo. Es reventarlo. Ah, me ha nacido vivo. Ah, me ha nacido vivo. Ay, me ha nacido vivo. Ay, me ha nacido vivo. Ay, pendijete, güey. ¿Esto qué hace? ¡Ah, sigo vivo, sigo vivo! ¡Sigo vivo! ¡Sigo vivo! Ej-jajajaja… Quedan dos bombas. Ah, pues ya, ya. Ya quedó. Ya ni le muevas a nada. lo que me preocupa es que tan culeros se van a poner más adelante lo que tengo que hacer es primero lo de abajo y luego lo de arriba creo que sí así que vamos a resolver primero lo de abajo no sé cuántos son el primer día me dijeron que era como 130 o así pero no sé si me estaban acá madreando o qué pedo es que luego hay hielo aquí tiene pinta que es para acá y activo la palanca o no e hizo esto pone una bomba no sé dónde una de las minas o qué qué bomba aquí está bueno veo que pinche bomba aquí está 2 4 2 4 6 8 10 12 14 15 2 4 10 12 14 cual falta wey la pena ah falta la de ella a la mediana de ahí del medio para poder reventar esto el metroid red, no hombre, jamás a como pinta la cosa igual de mi, jamás ya vi el primer paso, el primer paso es ahora con eso roto activamos esto ok, y eso me va a dejar bajar entonces ahora puedo reventar allá ok, ya o a o y ya i y que vamos a reventar la mina de allá de abajo si pues no hay otra cosa no la mina de acá y con ellas que con aquel rompemos la de abajo no es necesario con ese mismo carrito por romperla de acá es lo mismo ah no porque luego no voy a poder pasar para abajo es que lo que no sé es si el carrito pasa por el bloque roto se rompe entonces que esta bomba podría romper todo eso de ahí abajo no tenemos que hablarla cuando esté grande o en el 2 primero no llega no llega la mina no llega bueno el pedo va a ser ya va divierta ese es el pequeño pedo vamos a activar esa palanca a ver qué pasa bueno que más me queda hacer ajá no que pasa ah mira ya puedo pasar para abajo bueno eso es carretos es un provecho ¿Esto qué hace? Un portal A ver Pero ya como paso por ahí ahora ¿Se puede romper esto? Pero ya no salgo Que se haga el reembolso Nada wey Pero pues esa lana Esa lana es para sobrevivir No mames que está en Steam Que vergüenza que le debería de dar a estos cabrones A ver Definitivamente Estos 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 primeros Ahí no hay pierde Estos de abuel Sacamos este Y reventamos este Aquí vamos bien Y luego Aquí Activamos este Que me da para pasar por ahí Entonces Lo que seguiría es Reventar este Aquí es donde está la cosa Entonces se me hace que si es primero Con esta Reventar este Activar esto ¿Qué hizo esto? A que abría el puente de allá de abajo Entonces Podemos pasar Por aquí Que acabo esto Lo vamos a volver a poner ¿Verdad? Ah Pero Luego la mina Puñetas Bombuzal ¿Qué necesita comer Cuando se tiene una Switch ¿Qué necesita comer No 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. ¿Cuál está la compra a precio completo? No, güey, pero... Hay que tener ingresos, güey. A ver... Entonces... Hay que mandar... Nice. 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 ¡Ah, perro! Bueno, ahí te volas Sí, luego los juegos están bien caros Exactamente Ya vi No, no vi ni mergas Ahí Bueno, me va a cargar la verga con esa A ver, no lo vi Bueno, no vi No, no vi No, no vi A la verga No encuentro como chingados pasar este nivel Ay, güey, me estás pasando de verga No, no vi No, no vi No, no vi No vi Gracias por ver el video. Ah, no hay forma de sacar a la chiquiringa para qué, pero no. Ni juntar las medianas. Entonces se me hace que es para abajo y jugar con esas que sí puedes moverlas, ¿verdad? Para los de arriba. Entonces sería de ponerlas al revés. Esta aquí. Esta aquí. Esto acá por mientras. Esto aquí. Esto acá. Esto aquí. Acá. Aquí. Jejejeje. Esto acá. Aquí. Sí. Esto no importa. Está todo conectado. Esto está todo conectado. Pero aquí hay bolas de mar No, aquí no se puede sacar Me va a matar esa Como eso, güey Pero no toda la chingada No sé si sería No, pero ahí termina reventándome No, pero ahí termina reventándome Gracias. ¡Suscríbete al canal! 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 Ahí estaba la trampa, güey. La trampiña. La bomba wireless doble. O sea, que se rompe la mina. ¿Qué hace esto? Pone una palanca. ¿Qué hace la palanca? Y pone un puente. ¿Ok? Entonces con eso ya podríamos reventar esa. Tal vez no. O sea, pero ¿para qué? A ver, vamos a ver. A ver, vamos a ver. ¿Esto qué hace? Pone una bomba ahí. Y eso ya revienta todo. Ay, ya quedó. No, no sé. ¿Hoy no ha quedado? ¿Pero no puedo salir? A la verga Acá hay que llevar esa palanca Acá hay que llevar esa palanca Lo único que haces es poner la bomba A ver, a ver 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 Do you have to see No, no es cierto, no brinco Weee, como el lag me mató Como activa esa palanca, weee Get out of tune Estas palacas no restablecen eso a ver nada más para este curioso no para qué tendría yo que pasar dos veces por ahí ah no es que debe haberla activado pero rompe todo no lo tienen que hacer así pues porque si no no lo pondrían de esa manera o sea activar la palanca esta y luego este y luego activamos este prendemos esta nos vamos para acá ahora esta poner la palanca esto pasamos para acá para abajo ponemos esta ponemos la palanca reventamos este a perro a perro a ver hay que ver primero para donde nos lleva esta chingadera esta hueá a la muerte en patines entonces ¿cuál es el proceso aquí? el proceso es este hacemos acá, hacemos aquí, hacemos acá, hacemos aquí, hacemos acá ok, ok, aquí paz, paz, paz creo que ya perdí, pero hay palancas, hay palancas estoy seguro de retronarla ah, no, pero espérate, espera así que luego me chingo el hielo ok, reventamos esto y nos movemos igual, ah, la trampiña así, güey entonces lo que me faltó hacer es reventar esto la primera es este no, ya la cago es que si no la quitamos no, ya no, ya no nada ゆて que se el gracias como estaba pensando cómo revientas eso, luego termina subiendo pues con un camino diferente un hielito ahí una bomba y dos bombitas además primero a la izquierda la izquierda me deja de este lado vamos primero hacia arriba y ahí podemos regresar aquí criamos este, ahí ya podríamos regresar entonces vamos aquí este este a ver, aquí tal vez la caí para abajo ah no ya no esas tres bombas estaba a perro cincuenta y cinco ah ah vamos a empezar a hacer movimientos estamos viendo aquí me tengo que mover a huevo para abajo este donde me deja este donde me deja bueno, bueno que se me manda para allá este es para donde me manda no 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 como iba a reventar esto ok tengo que poder salir un poco de tiempo A ver, estoy en una bomba ahorita. Ahora si trae no eso, una vida acá no conviene, te va a calzar y no conviene, esta es mucha pensadera para mí, esto es demasiado pensadera ya, a ver, 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 bueno pues aquí no hay más que para acá. ahora las presiones que ahora no sé cómo voy a reventar hay una y que no sé cómo voy a reventar bueno vamos a hacer lo que hay que hacer y esto ya está tan bueno ya no puedo regresar tampoco y mirar a menos que a ya perdimos que pendejo pues esa bomba la grande y ya la habían hecho la bomba la bomba esa grande traen a la chiquitilla verdad ya lo tengo ya lo tengo creo como verga se había hecho ahorita y 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 equipamos esa y vemos como agarramos el portal web pero en poesas así ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah, la verga! No sé cómo es este, güey... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡La verga! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! el pp es que ahora como trae no que no puedo no me va a faltar para tronar esa última madre no Oh, la verga me da ya este. Oh, la verga me da ya este. No, esa bomba estaba demasiado, podemos parecer que luego no puedo salir. No, la verga me da ya este. 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 No, la verga me da. No, la verga me da ya este. 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 ¿No? A ver, así como están, este güey prende Déjame ver Bueno, ya, está ya Pero se me hace que sí es algo así Y ya, está ya A ver, así Está vergüenza Está buena la movida del Mortal A ver, creo que hay que haber Ahora Vamos para acá Vengamos este chiquitín Luego vamos para acá Para acá Ponemos este y para acá Su madre wey Vamos para acá 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 A ver A ver si no se mete ¿Esta que hace? ¡Habos otro! Oye, espera, ¿qué hayas perdido o no? Lo más seguro. ¡Habos otro! ¡Habos otro! Ah, es que le debería haber esperado, de verdad, me pasé de ver. Ya. Hay que hacer lo mismo en los dos, se me hace. Hay que hacer lo mismo en los dos. 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 Hay que hacer lo mismo en los dos dos. Hoy es un esc yoga bolting. Mireja esta escuela escuela. Hay que hacer lo mismo en los dos. El tema esta escuela impulse, pero no hay que hacer. Que pase y vamos por el otro lado No, pendejo Estoy imbécil Otra vez No, pendejo No, pendejo A ver, ahora sí, acá, truena la de acá Truena esta Truena esta 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 chet 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 changes y ya no se va a poder verdad así no porque tenga que me parece el que ver la pendeja Los juegos favoritos del fenomenoide, de verdad, me vienche. Los juegos malones, los mamalones. Los juegos favoritos del fenomenoide, de verdad, me vienes. Los juegos favoritos del fenomenoide, de verdad, me vienes. Los juegos favoritos del fenomenoide, de verdad, me vienes. Los juegos favoritos del fenomenoide, de verdad, me vienes. Los juegos favoritos del fenomenoide, de verdad, me vienes. Los juegos favoritos del fenomenoide, de verdad, me vienes. Los juegos favoritos del fenomenoide, de verdad, me vienes. Los juegos favoritos del fenomenoide, de verdad, me vienes. Los juegos favoritos del fenomenoide, de verdad, me vienes. Los juegos favoritos del fenomenoide, de verdad, me vienes. Los juegos favoritos del fenomenoide, de verdad, me vienes. Los juegos favoritos del fenomenoide, de verdad, me vienes. Los juegos favoritos del fenomenoide, de verdad, me vienes. Los juegos favoritos del fenomenoide, de verdad, me vienes. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No sé cómo es esa parte. Pero definitivamente así no es. ¡Tururururum! ¡Fajita! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!